bienvenidos a un nuevo vídeo del día de hoy se va a tratar que me voy a llevar al pollito musical de choppy el día ayer andamos en el estadio como pudieron ver en el vídeo me dijo vamos a ir a comprar ropa me dijo eso porque yo se lo prometí una vez que hablé por teléfono con él entonces el día de hoy se lo vamos a cumplir y pues se lo voy a grabar porque estoy seguro que vamos a agarrar buena cura entonces ahorita aquí ya lo estoy esperando me encuentro en guadalajara en andares entonces aquí ahorita que llegue se los muestro levada pues aquí llegó mi amigo pollo y mi amigo pollito que apoyó que vamos a hacer ahora entonces dijimos que vamos a hacer ahora vamos a comprar ropa y tenis ok no quiere esto y la gente como te la pasaste ayer en el fútbol y ganó metió el chicharrito siempre no meció metió volva también te voy a comprar esta pollo no le quieres como no te gusta esta cual quieres la chila wey cual quiere entonces una roja aparte chiquillón el hijo de la chingada entonces vamos a ir a buscar esa roja que dice el el pollito a ver si lo encontramos cuál te gustó es así te gustó sin ganar te gustan los carros eléctricos pollo no sé si no es tontito esta debe estar mucho más cara que la otra nunca lo había visto en culiacal no hay de éstas entonces qué pollo cuando nos la llevamos ese nos llevamos seguro usted la vamos a ir a comprar cuando te vas a subir tú adelante atrás a ver ponte ahí ponte ahí para tomarte una foto ponte guapo ahí para tomarte una foto ponte guapo ahí para tomarte una foto ya verga te combina con la ropa wey hay que pasar el pollo es todo un galán el hijo de su chingada madre es todo un galán a ver agarra la ropa que hace querer aquí que hace querer esto te queda bien y esto blanco no 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 va a ver no me lo puedo comer qué un tacuche un tacuche ¿cuáles son unos tacuche y toni? a ver a ver andamos de ver equivocado yo creo a ver vamos para la de hombre vente pollo andamos de ver equivocado o qué sí pollo sí allá allá ¿dónde? ahí es muy bonito a ver aquí ahora sí ya estamos en el área de los hombres pollito ¿estas playeras no te gustan? ¿qué? ok ¿y estas? ah sí ¿sí te gustan estas? sí me gustan ¿y qué talla eres? del 5 ¿eres del 5? de la playera de la grado mediana ¿qué es del 5 dice el flaco? no me gustaría un jodido de la playera de esa en el lado a ver ¿es también tan chilera pollo? era como la de miami para que andes como el toni montana para que andes y en una calle allá ¿sí te gusta o qué? a ver agarra la ropa pues ¿cuál es tu color favorito? a ver lo que quieras ¿te gusta esta? esta chica esta es la primera pues ¿cuál otra? ¿cuál otra quieres? la piensa mucho este hombre ¿y esa también quiere una? la voy a buscar le vamos a estar agarrando camisitas unas playeritas ya que las tengamos todas vamos a pasar a que se las mida para ver como le quedan ¿la va a modelar hijo? ¿cómo la va a modelar? a ver ¿cómo la va a hacer? no puedo estar chilera para acá para allá para allá para donde está Kevin caminale una cara guapo jajaja ahí te va pues miremos si le irá a quedar ¿es chica? ¿es chica? si, si le queda a ver que otra pues me gusta viejo ¿esto te gusto pollo? a mi también esta perro color acá exótico va a ver enséñale a la gente cuántas llevas a ver a esta pedido a la playa para cuando vayas para Culiacán a ver ahí llevas tres, ahora vamos a agarrarte unas playeras a ver ¿cuántas playeras en Chile? aquí hay chile man a ver aquí hay más chile pollo a ver ¿cuántas chile? vamos a ver esa esa es esta perra ¿y esa? chica madre pollo ya agarraste esto ya agarraste tú vas a hacer esta muéstrase a la gente enséñale a si me la pasas a mi agarró la de Patricio bélico la agarró de Fortnite ¿cómo dice? sí Fortnite la de la NASA y esta porque dice que está bien mamada hizo esta porque dice para enseñar los brazos a ver a ver el gato ¿cree que está como tú flaco? a ver el gato le falta rato a ver ahí la lleva jaja el único que me falta a mí es buscar una guarra para mí porque ando bien despeinado entonces pollo ¿cuántas llevas? tú cuéntala 1 2 recio recio 3 4 5 recio 6 9 9 jajaja estamos buscando los pantalones de este pollo ¿3 y 3 lleva el pollo o 4? 4 y 3 4 y 3 vamos a buscar unos pantalones a ver qué talla es este este pollo talla es de niña mira velo tiene cinturita de niña un pants ¿quieres un pants? estamos buscando un pants aquí estamos en un gran dilema por la talla de pantalón del pollo pero el viejo ya agarró los pants enséñaselo pollo enséñaselo uno todo negro y ese trótico ¿qué se va a poner con esta playera? mira bien combinado bien combinado tierra rosa tierra rosa aquí vamos a hola vamos para allá ok hay un pollo un pollo ¿Waltzer tiene también? eso tiene una tanga calcetines arre pues vamos a agarrar Waltzer y calcetines con pollo eso lo vamos a mandar a alguien a jugareo para el rancho ah pues déjalo venimos ah bueno ah bueno ah bueno déjese lo comprado déjese lo comprado ¿qué número de calcetines tú? es 32 ¿32 por qué? pues no sabe lo largo pero es 32 hay que ser un 32 por 30 o 32 por 32 ¿cuántas tallas? unos calcoles de encargue no tiene aquí para el muchacho quiere agarrarlo de viejilla tú quiere agarrarlo de viejilla también aquí se calcetines del viejo agarra ¿cuál va a agarrar? dale ¿cuánto? pero ¿qué tallas un mes? ¿lo sabes? si tú tallas M eso no te quedes como este fue de canero pero el puro que mira estos son chicos estos agarra estos estos también son chicos bien si si yo se lo di lo que llevas para que te bloquean las chicas pues los que te la ganan a ver no no voces el pitonón entonces mira a ver llevas dos paquetes de voces llevas y tus calcetines cada madre puede salir de los calcetines llevas 1 2 3 4 5 6 7 8 entre playeras y camisas 2 pants y le vamos a agarrar unos 2 3 pantalones a ver pues vamos a meter los pantalones yo aquí el puño hace fue medir un pantalón para descubrir que talla es y lo mande con el con el outfit más exótico que agarró a ver cómo se ve hasta que salga ahí el vestido lo vamos a grabar y lo vamos a mandar a una jugareo para la tequiza ¿cómo se llama? el gancho ya la tequiza para la tequiza para la tequiza salir esto va a andar como en la tana del cano allá así exótico si le va a hacer en la tana del cano a la tequiza le vamos a comprar una pichica de donas ahorita la larga mire bien flaco ¿qué pasa hijo? aquí ya la voy a preparar outfit este pollo tu este pollo tu flaco ¿qué pasa? se hizo lo que se hizo la miurica no sé quién se hizo no recuerdo quieren que la talla no sé quieren que se quito costilla allá vacha cómo tiene la está medio exótico el plebe o no? ya quisiera mucho a mi amigo tener aquí como el tiene ¿el outfit de ese pollo? mira gato el gato el gato el cano tequiza pleba te pareces al de codiciado a Lilet que chido a la verga p*** que miedo pasaba de verga a ver una cara de guapo mira con tu perro con tu perro vea pollo estamos tomando una tomita cachótica vas a salir moderando por aquí no? vente una dos tres gato es una carita guapo vien siente vente no te salga mucho pegada porque el H&M estaba agarrado modelo a ver cuente cuente el pantalón de me sigue a ver que tal ya eres vamos a salir vente me puse el pantalón a ver hijo estamos modelando para acá modelarlo para acá pero no te lo quites eh modelarlo a ver a ver a ver a ver guapo eh chido guapo acá te sacas el taco verga como lo sientes? me cala me cala me cala ahí ah pues vamos a rama grande pues fíjate te vieron algo con ese wey me cala no te han visto un pantalón apretado aparte que siempre me empanen yo lo ve aquí está el chilo pollo 32 con 32 y le puse el gorrito porque está todo despeinado pero el pollo le gustó entonces le vamos a tener que comprar uno nuevo pollo no un gorro la moda si te gusta para acá la moda va? si ese pantalón este te gusta o está muy al color muy para ver no 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 si te lo pones? si vale pues entonces van llevan tres pantalones estos están muy anchos estos también chingues su madre para que lleven cuatro van cuatro van cuatro ¿no? de 20 si entonces ¿dónde? ¿dónde? oye ya llevas cuatro pantalones dos pants dos pants acá está el otro llevas cuatro pantalones dos pants y dos una dos tres cuatro cinco cinco ocho playeras en chupalleras y camisas ¿Está bien o qué? ¿Qué te hace falta? Un gorro ¿Un gorro? Tiene unos gorros aquí, solo con los anillos ¿Pero dónde está eso? ¿O quieres este que traigo? Este tiene los anillos ¿Otro lo venden? Sí, está bien ¿Para allá? Nosotros lo compramos, puede que pagar esto Entonces, se viene lo bueno para ganar La parte más dolorosa del video No, no, no es dolorosa, es para el folleto musical A ver pollito, aviéntate un grito ¿De qué? Aquí el pollo ya anda en modo exótico Le pusimos unas cadenas, unos lentes, un gorrito, una pulsera, algo exótico Y me quito el gorrito del hijo de la chingada, por eso ando todo despeinado Entonces, aquí ya va a salir Ya viva viejo A ver, ahí ponte quieto A ver A ver A ver A ver Viva viejo, ¿y usted quién es? Es para el maluma, el pollo musical ¿Y el quién? ¿Y el maluma? A ver A ver A ver A ver A ver A ver El que te mire estaba confundido con Bad Bunny o Maluma, la neta Maluma El terror de los hombres casados porque le roba a las mujeres dicen Él no se roba, él no es el terror de las mujeres casadas porque le roba a los hombres, no señores Él es el terror de los hombres casados porque le roba a las mujeres, el viejo miren ¿Qué? A ver la cadena ve A ver A ver Qué guapo está Qué guapo está Qué guapo está Qué guapo, aquí estamos bien cargados miren Su madre es cura cargos El pollo va a entrar a todo lo de él, ahí el flaco trae otra bolsa Y el blanco dirá A ver blanco Acá en el helicóptero que está ahí arriba dice el pollo que se quiere subir ¿Vaya a dar la vuelta para toda Guadalajara? ¡Vamos a arracasando ya para el aeropuerto mi gente! Porque ya tenemos listos para Culiacán Y se volvía a platicarles algo Los hijos de su madre de volares Cuando yo me vine para Guadalajara Compré dos vuelos de venida Porque supe que iba a haber juego Y compré el otro vuelo Para venir al juego nunca había ido Tenía ganas de venir El caso es que nos venimos Y compré uno de regreso Ah, pues ahorita que aquí se sacaba el pase a abordar Para regresarme para Culiacán No que cancelaban el vuelo Que porque yo había comprado dos vuelos Que había un hombre Es que verga les importa ¿Qué le manda a ese vato? ¿Qué le manda a ese vato? ¿Qué precio? ¿Precio? La puta la verdad Entonces, oye No, este compró dos vuelos al mismo nombre Le vamos a quitar uno Y me quitaron el que me ocupaba El de regreso ¿Son vivos? Mira, ya va saliendo Mira, peco Oye, me lo ganaron ¿Con qué no vamos a pasear? Mira, se fue Para la otra Para la otra hijo Para la madre ¿Para la otra se hace? Ya no, pues Ya vamos a agarrar camino Clevada, pues se llega el momento más triste De este viaje a Guadalajara Donde ya voy a prender el vuelo a Culiacán Y voy a dejar a mi hijo Pollo Bueno, no mentira Es hijo de mi compa Chitín Es hijo de mi compa Chitín El Pollo Maluma Musical ¿Verdad mi pollito? El Pollo Maluma El Pollo Maluma de aquí para el real Chico guapo, el chico nice El like A ver, la chica ve que hay El chico moderno A ver, tíralo un beso a las muchachas Como like ¿Y a los hombres? También No, no, no Tú Pollo, pollo Tíralo un beso Tíralo un beso a los hombres Como se lo tiraste al gordo ¿Es cierto o no es cierto? ¿Cómo es cierto? Entonces Pues aquí estamos ya Después como de una hora y media de camino De andar al aeropuerto Pues chingada madre Dos días en Guadalajara O día y medio si acaso ¿Cómo anduvimos en el tráfico? ¿Verdad flaco? Perdí a ocho horas Si me miran todo jodido Así fue porque ayer Mi copa Tony Me llevó unos tacos Y me cayeron mal Parecía una vanguera de bomberos Vomitando a lo verga Demás Vomitando y vomitando Tuve una cita temprano Hoy A las ocho Cuarenta y cinco de la mañana Me tuve que levantar bien temprano Dormí como hora y media Por eso ando bien jodido Y si me miran bien arrugado Es porque la plancha y el hotel No valió verga Pero andar arrugado a mí No me gusta Es lo peor que me pueda pasar Entonces Se quita allá El aeropuerto ¿Qué va allá? Wow Un avión Pollo ¿Cuándo vas para Culiacán hijo? No sé Quiero ir ¿Quieres ir? ¿A qué? A ver a dos aviones ¿Qué pasa? A la playa Nos reces Entonces Si Dios quiere pronto El pollito va a andar por Culiacán De este Ya hemos invitado a mi compa Chitín Pero pues no ha podido ir Trae sus vueltas Pero pronto Por ahí los van a ver Por allá por Culiacán Sinaloa Tirando barra A mi amigo pollito Muy musical Maluma 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 Como les dije Aquí vamos a agarrar camino Ya me vamos a despedir De mi amigo El pollo Maluma Maluma De este Que nos cortó muy bien El viejo En este viaje Por Guadalajara Güeyo ¿Qué le mandas decir A toda la gente de Culiacán? ¿Qué le mandas decir? De Culiacán ¿Qué le mandas decir? Que estás al chingazo El chingazo Voy a llegar a un malo Voy a Culiacán Mándale un saludo A todos los toros Y mandales otro besito A todos los hombres de Culiacán A los hombres A los hombres No como el que le mandaste al gordo Pues Un beso Como el que le mandaste al gordo No que le paren el dedo No, pero el beso Y 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 no, para el dedo No, pero el beso Ya, madre Este poe Vamos a jugarlo Entonces Así te rollo Y a ropa Culiacán Ya, pues así lo finalizo Este video Donde Me llevé de shopping Al pollo musical Le compramos Varios cambios Varios playeras Varios camisas Varios pantalones Cruces, calcetines Un gordo Unos lentes Un beso Y le compramos a loco Una cadena De maluma Decía que era el pollo maluma Entonces Por eso se calco el video Muchas gracias Por su apoyo Que voy a seguir sumando Yerro